Necesitamos pelota roja, imán, hilo, marea. Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos con las máquinas Goldberg con imán. Es muy importante armar grupos y equipos de trabajo para poder repartir las tareas y de esa manera poder realizar máquinas más complejas en tiempos más o menos razonables. Ahí, espera un minutito. Bueno. En este caso pudimos probarla en más de una oportunidad. Bueno, cuando quieras. Para que se entienda un poco el mecanismo lo vamos a ver un poco en cámara lenta. Aquí vemos como el imán se suelta, rueda, se engancha con el otro imán aumentando su peso que hace elevar el vaso. A la vez el vaso se engancha en la canaleta, se vuelca, lanza la pelota, que a la vez empuja otro imán que al cruzar hacia la otra mesa toma los clips de papel con el cartel. Lo vemos una vez más. Salud. Y bueno, espero que les haya gustado y decir hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!